Un espacio de encuentro entre la cultura y la comunidad es lo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se plantea con el proyecto La Casa es Comunidad, un evento gratuito de música, danza y arte para toda la ciudadanía que se realizará los últimos viernes de cada mes durante todo el día en la Plaza Simón Bolívar. Este proyecto que manejará temáticas mensuales arrancará el viernes 27 de enero con el tema de la memoria de Alfaro. La Casa en su condición de autonomía, verdad institucional y de autonomía hacia los creadores, se plantea tropezarse con la ciudadanía en la Plaza Simón Bolívar, activando la memoria de este profundo, importante y necesario pensamiento de Alfaro, aún hoy en el 2017 con las formas más profundas que tiene el ser humano, que es el arte. La Casa es Comunidad contará con una feria artesanal desde las 10 hasta las 18 horas, una exposición fotográfica de Espartaco Solís y un espectáculo de música y danza desde las 17 hasta las 22 horas, con la presencia de Huipala, Proyección Altiplano, Nativa, el Valet Sumac y Astra. Entre los temas que vamos a realizar están temas nacionales, temas de corte también latinoamericano como lo había mencionado antes, en este evento será algo muy especial porque también estaremos compartiendo escenario con el Valet Sumac, que es una agrupación bastante representativa de nuestro folclore ecuatoriano y por qué no en Latinoamérica. El viernes 27 de enero toda la ciudadanía está invitada a participar del evento gratuito La Casa es Comunidad. La cita es en la Plaza Simón Bolívar desde las 10 de la mañana.